Preste atención, la policía de Overland Park le pide a sus residentes, en especial a las mujeres, estar atentas tras varios intentos de secuestro en la zona. El último intento se dio esta mañana a eso de las 7 y 15 cerca de la intersección de la calle 105 Oeste y Berkeley, cuando un hombre trató de secuestrar a una mujer sin esperar que la misma se defendería y utilizaría gas pimienta para ahuyentarlo. La mujer describió al sospechoso como un hombre blanco, alto, de contextura delgada, que llevaba una sudadera con capucha azul oscura o negra, con un logo en el bolsillo delantero y pantalones de color oscuro. La policía indicó que el sospechoso fue visto por última vez en dirección oeste hacia Metcalfe. Recuerde que si usted tiene alguna información que pueda dar con el paradero de este individuo, llame de inmediato a la línea directa TIPS al 816-474-8477. ¡Gracias!